...dejaré el corazón, seré pobre en el sol La verdad es que miento si vivo, pensando si te olvidaré Cuando al fin acabo la ilusión que inventé Y se va de un subio, quisiera también elegirlo por él Ya no sé que entiendo lo que habría dicho, no sé Entonces entendiendo que mide el amor cuando cabe el placer Si eres dentro de mi pecho, en vivo recordando, recordando Cuando empiezo en ti yo siento que te estoy llamando, estoy llamando Y ya no llega el deseo, es tu nombre el que llamo, el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti al que llamo A ti al que llamo La noche Yo sé que te amo Contaré que es amor, curaré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré toda emoción La verdad es que miento si vivo, pensando si te olvidaré Cuando al fin acabo la ilusión que inventé Y se va la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que entiendo lo que habría dicho, no sé Y es entonces que entiendo que mide el amor cuando cabe el placer Si eres dentro de mi pecho, vivo recordando, recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy llamando, estoy llamando Y cuando llega el deseo, es tu nombre el que llamo Puedes que no seas tú, pero es a ti al que llamo Puedes que no seas tú, pero es a ti al que llamo Puedes que no seas tú, pero es a ti al que llamo Sigues dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy llamando, estoy llamando Y cuando llega el deseo, es tu nombre el que llamo El que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti al que llamo A ti al que llamo Hasta cuando acabas de hacer sufrir Crees que ya no lo sé Puedes que no seas tú, pero es tu nombre el que llamo Puedes que no seas tú, pero es tu nombre el que llamo